Los planes antidelincuenciales continúan siendo aplicados con todo rigor. En horas de la madrugada, numerosos policías especializados y fuertemente armados llegaron a diferentes comunidades de la capital para capturar a cabecillas y miembros de pandillas que se dedicaban a cometer diferentes acciones criminales. Como lo son privaciones de libertad, hurtos, robos y a la vez extorsiones a las empresas y negocios pequeños comerciantes. Numerosas viviendas de las comunidades Cecilio del Valle, 12 de octubre, Las Palmas y otras fueron registradas en busca de los sospechosos, logrando también el decomiso de vehículos automotores. Para realizar las actividades delictivas procedían a hurtarse vehículos, en otros casos a robárselos, lo cual pues se ha logrado incautar una camioneta Mitsubishi Motorsport, un carro Hyundai Tiburón, así como también una motocicleta. Estos son los 22 detenidos que serán remitidos a los tribunales para enfrentar a la justicia. Pero también en Ilopango, la policía hizo efectiva las capturas de estos sujetos, a quienes se les investiga por la privación de libertad de una persona. Las patrullas que andaban en el sector rápidamente reaccionaron y fue cuando llegaron al lugar e intentaron darse a la fuga. En esos momentos dejaron a la persona que llevaban privada de libertad. La policía confirmó que por lo menos ocho sujetos más serán intimados o notificados en diferentes centros penales del país por dirigir numerosos hechos criminales. Jorge Sea, Telenoticias 21.